Los jóvenes somos el presente, pero también el futuro de Costa Rica. Así de simple. Pero la cantidad de jóvenes que no votaron el 4 de febrero pasado fue demasiado alta. La indiferencia nos causa muchísimo más daño del que imaginamos. ¿Por qué el país puede invertir en educación? ¿Por qué las empresas siguen creando empleos? Porque somos un país estable, amigable y de paz. Un país de gente buena. El país donde hay una escuela en cada pueblo. El país del INAH y de las universidades. De artistas y deportistas que triunfan en el mundo. De jóvenes científicos que logran poner satélites en el espacio. Hemos creado un país solidario donde permitimos que todas las personas expresen sus ideas sin temor a represalias. Pero hoy de repente anda gente con ideas que separan, que intentan hacernos creer que hay personas de primera y de segunda clase. Ahora muchos caminan con miedo por la calle, solo por pensar supuestamente diferente. Nosotros no queremos violencia ni discriminación hacia nadie. Los ticos no somos así. Podemos salir adelante, en paz. Con nuestros votos aún podemos salvar lo que hace única a Costa Rica. Decidir el país que queremos para las próximas décadas. Hay que salir a votar el domingo 1 de abril. No dejemos que los demás decidan por nosotros. Esto es por el presente y por el futuro. Esto es por Costa Rica. Carlos Alvarado, presidente.